Oración por los difuntos, amados Señor Jesús, te pedimos humildemente que lleves pronto a gozar de tu presencia a todos los fieles difuntos que se encuentran en el purgatorio. Te lo pedimos, Señor, a ti que lloraste por la muerte de Lázaro, tu amigo, enjuga nuestras lágrimas. Tú que prometiste la vida eterna, concede a nuestros hermanos difuntos contemplar la luz de tu rostro. Tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, introduce en el cielo a todos nuestros hermanos difuntos. Tú que lavaste a nuestros hermanos con el agua del bautismo, perdónales todas sus deudas y pecados y cuéntalos entre tus elegidos. Y a nosotros, Señor, que nos afligimos por la muerte de nuestros hermanos, anímanos con el consuelo de la fe y la esperanza de la vida eterna. Señor Jesús, ten misericordia de todos los fieles difuntos que nos reciba el castigo que de pronto merecen sus pecados, sus malas actuaciones, sus malas acciones, pues quiso hacer tu voluntad cuando vivía. Así como en la vida una fe sincera lo unió a la comunidad de los fieles, así ahora tu divina misericordia lo una con los coros angélicos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.